¿Sabías que esta camioneta tiene hieleras portachela incluidas? Se trata de la Ram 1500 Limited con motor Mild Hybrid V8 5.7 litros que en conjunto te van a entregar 395 caballos de potencia y 410 libras-pie de torque. Y no es que esto no sea importante, tampoco es que no sea importante el diseño imponente de los rines de 22 pulgadas. Mucho menos es que no sea importante que la caja la puedes abrir de forma tradicional o hacia los costados en 60-40. Tampoco estoy diciendo que no sea importante el interior, que es uno de los más lujosos del segmento donde vas a encontrar perilla para los cambios, así como una pantalla vertical de 12 pulgadas, una pequeña guantera en la parte del copiloto y tampoco es que no sea importante el buen espacio interior en las plazas delanteras y traseras donde también vas a encontrar controles para el climatizador, así como salidas de aire acondicionado. No, lo importante son estas dos Ram Box que encuentras a los costados donde tú puedes llenar de hielos para enfriar tus bebidas favoritas o tus chelas, además de una toma de corriente.